La Municipalidad de Asunción insta a la ciudadanía en general a ser partícipe del diseño y ejecución de obras que están diseñadas para los siguientes meses. Mayores detalles con Jesús Cáceres. Adelante Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias compañeros. Nos encontramos aquí en el salón de intendentes de la Municipalidad de Asunción, en donde el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, va a dar detalles de lo que significa el desafío ASU 2017. Escuchemos brevemente lo que refiere el intendente capitalino, Mario Ferreiro. ...comunidad externa de la municipalidad porque a nosotros, por un lado, nos moviliza, nos obliga a ser eficientes, y a la ciudadanía también le otorga la posibilidad de la participación, la posibilidad de incidir en las mejoras de la ciudad donde realmente dé gusto vivir. Quiero dejar a cargo del jefe de gabinete, el ingeniero Gustavo Cáñez de Ligoite, a la explicación, pero antes darle un poco una idea general de lo que queremos hacer. Queremos aprovechar este periodo de vacaciones y la descongestión que tiene nuestra ciudad en este momento para seguir mejorando Asunción en varios sentidos. Para eso la participación de ustedes, los ciudadanos, los contribuyentes, es muy importante. Hemos sentido el interés de todo a través de las dos ediciones anteriores y estamos convencidos de que esta vía de comunicación y participación se mantendrá durante todo este año. Estos desafíos son, no sé si me podés ayudar con las filminas, en el tema de bacheo vamos a estar trabajando con desafíos en tres barrios específicos. O sea que aquí puede haber una competencia dentro del mismo barrio sobre diferentes opciones de recapado. En el primer caso, en el barrio Petirossi, siguiente en lámina, van a poder optar entre recapados de Arecutacuá, entre Perú y Pozo Favorito, Lomas Valentinas, entre Perú y Brasil, y Magallanes, entre Perú y Pozo Favorito. Serían las tres opciones. En el barrio Trinidad, el recapado en Juana Paula Carrillo, entre Sacramento y Artigas, Juana Paula Carrillo, la misma calle, entre Espíritu Santo y Sacramento, y Teniente Pastor Ibáñez, entre Vía Férrea y Avenida Artigas. El tercer grupo, vinculado también al tema de bacheo, es en el barrio Bernardino Caballero. Podrán optar entre el recapado de John F. Kennedy, entre Eusebio Ayala y Herminio Jiménez, el recapado de Rodó, entre Eusebio Ayala y Teodoro S. Mongelos, y el recapado de Azara, entre Bernardino Caballero y General Santos. Esto es lo que hace a las soluciones de bacheo. En el tema tránsito vamos a tener tres opciones también para la ciudadanía. El mejoramiento de la circulación y tiempo de espera entre la avenida Cuyxet, entre Eusebio Ayala y Herminio Jiménez, que siempre es bastante complicado debido a la transversalidad de ese tráfico en relación a los semáforos inteligentes. La segunda opción es el establecimiento de sentido único en las calles Cruz del Chaco y Cruz del Fensor, que sería un par binario que acompañe a la solución, digamos, del tráfico en la zona de Villamorra, tan complicada siempre. Y la eliminación del giro a la izquierda, esta experiencia que estamos realizando en toda la ciudad, que realmente está dando resultados interesantes, que ahora lo estamos midiendo con bastante éxito, sobre todo en horas pico, de Lillo y Dennis Roa, uno de los nudos complicados que tenemos aquí en la zona de Lillo. Bueno, son los detalles que están dando a conocer los representantes de la Comuna Capitalina con relación a los desafíos que la ciudadanía va a poder votar para que estos trabajos puedan ser realizados en nuestra ciudad de Asunción. Es lo que podemos informar desde la Municipalidad de Asunción. Regresamos con ustedes. Bueno, muchas gracias.